Buenas noches, Gabón. Bueno, quiero agradecer a nombre de Iñaki Rodavallo y de UFG Noster Brewery, la institución a la cual dirijo, la presencia vuestra aquí. Hemos querido desarrollar un proyecto en conjunto cumpliendo con el maridaje que hemos planteado para nuestras cervezas y de esta forma acercar un poco el sabor, los aromas y las propiedades organolépticas de nuestros productos totalmente a la vez a la cocina de autor. Y espero que disfrutéis de las cervezas y de los platos que nos ofrece Iñaki. Bueno, yo brevemente hemos preparado tres platos que en este caso los vamos a sacar en plan de degustación, va a ser un maridaje pequeñito. En cada mesa veis que tenemos tres cubiteras con los tres tipos de cerveza, entonces los platos que vamos a dejar en cada mesa corresponden al maridaje que hemos pensado para cada tipo de cerveza. Hemos preparado un plato de salmón para la Golden Ale, hemos preparado un plato de paloma para la Kirkus Hall y luego hemos preparado una alcachofa con almendras para el tercer tipo de cerveza que trabaja VG Noster y bueno, la verdad es que la aceptación ha sido fantástico. Nos ha costado un poco maridar la alcachofa porque ya sabéis que la alcachofa es una de las cosas más difíciles de maridar junto con el espárrago. Pero bueno, al final con la que mejor iba era con la Golden Ale que creo que es la que te estás tomando en estos momentos. Gracias. Es lo que te decía, esto con una alcachofa va perfecto.